Estamos en espera de que se vayan concretando los calendarios de vacunación para irlas transfiriendo a las entidades federativas y usarlas. Y la última es el calendario de vacunación, el que queremos hacer notar que, como habíamos anunciado, Pfizer estará haciendo entregas más cuantiosas de vacunas desde ahora hasta el final del año y vamos a tener una dotación importante de la vacuna Pfizer, la cual nos facilitará el proceso de vacunación de jóvenes, hombres y mujeres de 15 a 17 años.